Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Los halcones, según el Ministerio Público, usaban 13 lanchas para sus operaciones de narcotráfico. Según la versión oficial, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ejecutaron la operación Los Halcones, mediante la cual se inició el allanamiento a 11 domicilios, órdenes de captura y aseguramiento de 36 bienes de origen ilícito. Confirman y se está ejecutando la operación para dar con su paradero en el sector de Tela Atlántida. Los responsabilizan de tener una red de lanchas para movilizar drogas, desde gracias a Dios, Atlántida y Cortés. ¿Séria? ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabes? Narcotráfico. ¿También es un problema? Sí. Narcotráfico. Ojalá que den a conocer las autoridades y él tiene la oportunidad de hablar. Ya vamos a conseguir el número para hablar con él a ver de qué se trata. Y mira que hay una lancha, han mandado una lancha de las que utilizaban para realizar esta actividad de narcotráfico. Aquí las caleteaban, según informa el Ministerio Público, en Caletas, trasladaban la droga y ya las autoridades realizaron varios decomisos y hoy están ejecutando las órdenes de captura. El territorio hondureño sigue siendo usado por narcotraficantes sudamericanos que por aire, mar y tierra envían cargamento de droga principalmente, cocaína, a Estados Unidos. Más de 600 kilos de cocaína han incautado a banda del pescado bonilla, según el Ministerio Público. Así mismo, luego de la captura de los Cristof en tela, estos últimos siendo reemplazados por el ex futbolista de primera división, Oscar Armando Bonilla, alias El Pescado. En la operatividad en Cauquira y Puerto Olimpira, en Gracias a Dios, además de Tela, Atlántida, La Fesco y Atic, cuentan con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Paz García, la base naval de Caratasca, el primer batallón de infantería marina de La Ceiba y la Fuerza Aérea de Honduras para el traslado del personal detenidos y evidencias. Esto es lo que está detallando el Ministerio Público. El país hondureño ha sido pieza clave para el pase de droga de todos estos narcotraficantes que lo que hace es hundir al país hondureño y así desprestigiar al pueblo y a la nación. Todo lo entrevenido está ligado a una organización de tráfico de drogas que opera entre los departamentos de Gracias a Dios y Atlántida y los bienes están inscritos a nombre de presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Palcones. Honduras se ha convertido en una ruta marítima clave para el tráfico de drogas que viene de Sudamérica hacia los Estados Unidos. No se limita solo al tránsito de los cargamentos por sus aguas, sino también al almacenamiento de la droga en tierra firme en varios poblados de Honduras. Fesco y Actic les incautaron 622 kilos de cocaína, un primer decomiso de 374 paquetes en Punta y Sopo el 17 de noviembre de 2021 y la otra carga de 248 alijos en Esparta el 16 de febrero del 2022. De este último caso se logró la condena de Manuel Antonio Romero Calderón a 11 años, tres meses de prisión. Esta estructura criminal tomó el control del tráfico de drogas luego que el Ministerio Público desmanteló mediante las operaciones Vulcano y Alicanto II en 2018 y 2019 respectivamente, otros grupos delictivos encabezados por la familia Los Elbir, Los Arrechabala y Los Simpson que operaban impunemente en la Mosquitia. Entre los bienes asegurados figuran cuatro inmuebles, tres embarcaciones menores, lanchas y 19 vehículos, indicó el Ministerio Público en un comunicado. La presunta banda recibía grandes cargamentos de drogas en alta mar por medio de lanchas rápidas procedentes de varios países que luego escondían la mercancía en sitio seguro de la Mosquitia, gracias a Dios le impida. Y ellos están señalando puntualmente que lideraba un grupo que se dedicaba a la actividad del narcotráfico, el ex futbolista de primera división, ya usted mencionaba los equipos Alex, en los que estuvo. En el maratón, el maratón es uno de los equipos donde más participó en la selección nacional de Honduras, el pescado Bonilla en sus inicios se conoció que venía de un sector de productor de nuestro país, la zona del departamento de Colón, la zona del departamento de Atlántida, el pescado Bonilla, Oscar, el pescado Bonilla ha jugado en varios equipos de liga nacional, en donde más se destacó fue en el Olimpia y el maratón, pero es persona que está incluida en esta lista según datos del Ministerio Público. Y tiene orden de captura, aún no lo han detenido, me confirman, y se está ejecutando la operación para dar con su paradero. Según el Ministerio Público, finalmente movilizar la droga de forma gradual hacia Atlántida y Cortés, también en el Caribe, por la vía marítima, hasta concluir por la ruta terrestre hacia la zona occidental del país hondureño, frontera con Guatemala. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el modus operandi de esta red de narcotráfico, era la recepción de grandes cargamentos de droga en alta mar por medio de lanchas rápidas tipo gofas provenientes de las costas de Colombia. Luego, escondían, caleteaban la mercancía en sitios seguros, en la Mosquitia, y finalmente los movilizaban de forma gradual hacia Atlántida y el departamento de Cortés, siempre por la vía marítima, hasta concluir por la ruta terrestre hacia la zona occidental del país, a frontera con Guatemala. Y se desarrollan allanamientos, capturas y aseguramientos a organización de narcotráfico, liderada, entre otros, por exfutbolista profesional. Y mucha atención porque en estos futbolistas, Oscar Armando, el pescado Bonilla, se encuentra en esta lista. Mucha atención, da a conocer la agencia técnica de investigación criminal que ejecutan la operación Los Halcones, mediante la cual se practican 11 allanamientos de domicilio, órdenes de captura y aseguramiento de 36 bienes de origen ilícito, ligados a una organización de tráfico de drogas que opera desde Gracias a Dios y Atlántida. Los bienes y objetos de privación de dominio identificados por fiscales de la sección antidrogas de la FEDCO y agentes contra el crimen organizado de la ATIC. Son cuatro bienes inmuebles, 13 embarcaciones menores, o sea, lanchas y 19 vehículos inscritos a nombre de presuntos integrantes de grupos delictivos denominados Los Halcones. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el modus operandi de esta red de narcotráfico era la recepción de grandes cargamentos de drogas en alta mar por medio de lanchas rápidas tipo gofas provenientes de las costas de Colombia. Luego escondían, caleteaban la mercancía en sitios seguros, en la mosquita y finalmente los movilizaban de forma gradual hacia Atlántida y el departamento de Cortés. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.